La fundación encabezada por el señor Marcos Borges hizo una importante donación de instrumentos a la banda rítmica de la Escuela de Villaligia este jueves. Temas humanitarios, ayuda social, desarrollo humano y atención médica en lugares remotos como el Amazonas o partes alejadas de Guatemala, Bali, Nápoles. Y ahora es un gusto para nosotros estar en Perro Celedón, ayudar a los niños del cantón y estamos muy agradecidos de haber sido parte de esto. Para nosotros es todo un honor poder ayudar a ser una luz en el mundo y poner sonrisas en la cara de estos niños. La directora del Centro Educativo agradeció el aporte y destacó lo importante de este tipo de iniciativas. Es muy importante para ellos porque traen más ganas de estudiar, más ganas de seguir adelante y eso es muy importante. Para nosotros, bueno, yo como directora me siento feliz, sumamente realizada porque el aporte que nos ha dado Marcos hoy es muy valioso, es un baluarte muy valioso para la institución. Borges destacó también lo valioso de apoyar campos como la música y también la actividad física. Los beneficios de la música y el deporte para el desarrollo humano están más que documentados. Nos ayuda a expresarnos y hasta a desarrollarnos y en esta edad pensamos que es muy, muy importante porque mantiene a los niños lejos de drogas o de otro tipo de actividades que no van a ser de tanto beneficio para ellos. Y en los próximos días vendrán más actividades como estas. Borges también encabeza una papeleta para la próxima convención del partido Unidad Social Cristiana. Los invitamos a que inviten nuestra página de Facebook. Esta es la primera de varias donaciones que se van a estar haciendo en el cantón y ahí las puedes ir documentando. Estamos muy contentos con el equipo de trabajo, como mencioné, de la papeleta 32 de la Unidad Social Cristiana. Me contactaron, una unión de líderes comunales y empezaron a identificar diferentes necesidades que había en el cantón y hemos procurado por estar tratando de ver cómo se puede resolver. Entonces hay otras cosas que van a seguir saliendo en los siguientes días. Este es el inicio. La banda rítmica de la Escuela de Villalige tiene 125 integrantes y los instrumentos que recibieron fueron una batería de marcha, una timbaleta, 11 tenores número 14 y 7 tenores número 12, además de una guira.